Pequeños productores aseguran que debido a la buena cosecha de frijol y maíz, estos granos se venderán a un precio más bajo para los consumidores. Creemos que el frijol en el campo va a estar a mil córdobas, va a estar entrando a Managua o a la ciudad a unos mil cien, mil doscientos córdobas y este es un precio totalmente buenísimo, tanto para los que exportamos como también para el consumidor local. Lo otro importantísimo en esta época es que también ya se avizoran buenos compradores como Centroamérica, en este caso Costa Rica, Honduras, El Salvador, que por tradición a ellos siempre les ha gustado el frijol rojo nuestro, a comprar. Y también nosotros ya estamos haciendo amarre para ventas de futuro para nuestros clientes internacionales, principalmente para los clientes de los Estados Unidos y principalmente para los clientes de Europa, que son nuestros clientes potenciales. Tiene mucho valor ahorita para el mercado nacional también la cosecha del maíz, porque sabemos que la cosecha del maíz en estos momentos viene muy buena. El quintal en estos momentos ha estado hasta en 600 córdobas. Con la entrada de la cosecha del maíz en estos momentos, que van más o menos, están ahorita doblando las plantaciones para secado y después recolección, creemos que el quintal de maíz va a andar entre 300 y 350 córdobas. Eso es muy importante porque sabemos que también nos gusta la tortilla. Por otro lado, evidenciaron el desafío de productividad que deben atender en cuanto a la producción de chía. No olvidemos que todavía en Nicaragua nos ha costado mucho superar los rendimientos de producción. Un ejemplo, Argentina ahorita en este momento, en el caso de la chía, está produciendo hasta 40 quintales por manzana. Y en el caso de Nicaragua no hemos pasado de los 8 a los 10 quintales de chía por manzana. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos totalmente tecnificados. Entonces, hay un mejor valor agregado y lógicamente el precio para los taiwaneses es más atractivo a la chía de Argentina que la chía nuestra. En precio, aunque sabemos que la de nosotros puede ser de superior calidad, porque nuestro suelo y nuestro clima tenemos altura hasta de 1.200 metros sobre el nivel del mar, que eso indica que tenemos una concentración de omega en este grano, que es un superalimento para el consumo humano. Marcos Medina, Noticias 12.